Como sabes, el pasado 30 de noviembre entró en vigor Madrid Central, un quebradero de cabeza en principio, que no lo es tanto si tienes toda la información que vamos a poner a tu disposición en este vídeo. Aquí lo tienes todo y explicado de una forma muy sencilla. ¡Empezamos! Lo primero, los tiempos. Hay tres fases. La primera, la informativa. Va desde el 30 de noviembre hasta el 8 de enero. Vas a ver policías en las principales entradas de Madrid Central informando, pero no multando. Te pueden disodir de entrar, pero nunca te van a multar. ¿Qué pasa a partir del 8 de enero? Segunda fase. Entran en funcionamiento las cámaras. ¿Qué significa esto? Que tu matrícula va a quedar registrada y que te va a llegar a casa una nota informativa diciéndote que has infringido la normativa. No es una multa, solo es una notificación. Y entonces, ¿cuándo multan? Pues a partir del 8 de marzo. Desde esa fecha se va a cumplir escrupulosamente con la normativa y te van a hacer pagar si no cumples con ella. Y ahora, las grandes preguntas. ¿Puedo acceder con mi coche a Madrid Central? ¿Y con mi voto? ¿Y si tengo una plaza de garaje? ¿Y si voy a comprar algo? ¿Y si trabajo dentro de la zona restringida? Pues te vamos a responder a estas y otras muchas preguntas en este siguiente párrafo. Bueno, aquí es donde vas a tener que prestar atención a la etiqueta medioambiental de tu vehículo, ya sea coche o moto o si eres o no residente. Esto es importante y van a ser claves. Y por tanto, en función de eso, vamos a ir punto por punto para que te quede claro si puedes o no puedes entrar con tu coche en Madrid Central. ¿Eres residente? Si es así, podrás entrar con cualquier coche o moto, sea de la etiqueta que sea o incluso sin etiqueta. Eso sí, si tu coche no la tiene, porque es antiguo, a partir de 2025 tendrás que comprarte uno que pueda llevar etiqueta. Ahora bien, si no eres residente, la cosa se complica. Si tienes un coche con la etiqueta azul de cero emisiones, pasas sin problemas. Con la etiqueta eco también, pero solo si vas a estar como máximo dos horas en la zona ser, es decir, pagas parquímetro o si vas a un parking público. Si no eres residente y tu vehículo lleva etiqueta B o C, también puedes pasar, pero siempre que sea a un parking público. Y por último, si tu coche no lleva etiqueta, adiós, no puedes acceder. Ahora bien, todo esto no es aplicable si cuentas con una invitación. ¿Qué pasa si tengo a mi madre en el centro y quiero ir a visitarla con mi coche súper contaminante? ¿Puedo? Pues sí, pero tienes que decirle a tu madre que te invite con un pase oficial. Entonces podrás entrar sin problemas. Ojo porque los comercios también te pueden invitar y en ese caso podrás pasar a Madrid Central con cualquier coche o moto, sea de la etiqueta que sea. ¿Y qué pasa con las motos? Pues también te vas a tener que regir por las etiquetas medioambientales. Etiqueta cero y eco, entras y sales sin problemas. Con la etiqueta C o B, entras sin problemas de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Una vez que estás dentro, dentro de ese horario, puedes salir cuando quieras. Te pongo un ejemplo. Has quedado a cenar con tu mejor amigo a las 9 y media de la noche. Tienes una moto con etiqueta B. Entras, cenas tranquilamente y después puedes salir perfectamente a las 2 de la mañana después de verte tomado, eso sí, un par de Coca-Colas. Nada de alcohol. Otra cosa es que hayas quedado a cenar a las 10 y media de la noche. Entonces tu moto se queda en casa y si tienes una moto de etiqueta cero o eco, puedes entrar. Y si tienes una plaza de garaje en propiedad o eres un alquilado, en ese sentido tampoco tienes restricciones. Puedes pasar con tu coche o con tu moto aunque no tenga etiqueta, si bien en este último caso y a partir del 1 de enero de 2020 tendrás que sustituirlo. Pasa esto mismo con los colegios. Los padres podrán acceder sin restricciones pero solo en horario de 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde independientemente de la etiqueta de su vehículo. Eso mismo ocurre con los trabajadores nocturnos que vengan fuera de Madrid. Y los taxis o los servicios VTC. Esos ahora mismo pueden obviamente pasar sin restricciones, aunque aquellos que tengan un vehículo con etiqueta B no podrán pasar a partir del 1 de enero de 2023. Tendrán que cambiar de vehículo. ¿Y el colectivo de profesionales? Podrán pasar sin límite de horario si sus vehículos tienen etiqueta cero emisiones. Si no, verás en este cuadro las diferentes restricciones horarias en función de su etiqueta medioambiental. Lo mismo pasa con los servicios y suministros, ya sean vehículos ligeros o pesados. Y por último, me queda hablar de los vehículos históricos con más de 30 años y matrícula con H que sí que podrán pasar sin límite de horario. Bueno, pues espero que te haya servido toda esta información acerca de Madrid Central. Puede que al principio parezca un muro infranqueable, pero como ves, si buceas un poco en la normativa no lo es tanto. Lo importante en cualquier caso es que cumpla con su cometido y que el aire de Madrid sea un poquito más limpio porque así los pulmones de los madrileños lo van a agradecer. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo.